3, 4, 4, 5 Estoy a Bogotá, papá Con los llamers, ya me siento como en casa G, Sonny, rapeando, sabe que es una amenaza Rapeo que se sobrepasa, te tira hasta por basta Me dio más pelea la bandeja paisa Hablando de comidas, en los minutos libres, papá G, Sonny, hablando de comidas Esto se pone bueno ¿Esto cree que soy filo? Yo rapeo con 80 kilos ¿No el filo? Por eso es que te vacilo Amor a Sofía Amor a Sofía Filosofía Mal ahí Jason y papá Esas cosas no se cuentan hermano Lo que pasa tras escenario Eso es traición papá ¿Cómo van a hacer eso hermano? Eso no se cuenta hermano Cabón, cabón Gordo cabón, gordo cabón Ya se molestó filo Ya se molestó ya Está bien, está bien Hermano, está bien, está bien Buena El gordo Sony Ah, le hace molestado el filo Esa no entendí Pónganlo en los comentarios ¿Qué significa puedes comer Mumbai y bienvenido a Colombia? ¿Qué es el Mumbai o qué? ¿A qué se refiere? A Filo le va a seguir tirando esa A la gente le ha reaccionado Y va a seguir por ese camino No Está molesto el filo En serio, gente El que se muere es el que canta Qué buena barra Las sirenas cantan antes de morir No cantes No cantes No Filo, está que se acerca hermano Filo, está que se acerca hermano Filo, se acerca No, Filo, está que se acerca De verdad Le ha asado esa rima No cantes No cantes Se ha molestado también Este Sony En la capela se van a destrozar El tema va a seguir Y no sé si terminarán en ataques físicos En contacto físico Pero sí El Filo está ¿Cómo se pone a mirarlo? ¿Cómo se pone a intimidar a Sony? De verdad, fuerte